¿Conoces quién es el corredor que está saliendo en el vídeo? Este corredor, si no lo conoces, debes saber que es Dennis Quimeto, quien fue récord del mundo en maratón en Berlín 2014. Fue la primera persona en bajar de las 2 horas y 3 minutos. Concretamente, corrió en 2 horas, 2 minutos y 57 segundos. ¿Por qué te cuento esto? Porque Dennis Quimeto apareció de repente, rompió un récord del mundo y desapareció completamente del mapa. ¿Por qué pasó esto? Pues bien, en 2014 corría en Berlín rompiendo un récord del mundo. Y en 2016 era capaz de correr en Londres en 2 horas, 11 minutos y 44 segundos. Pero es más, en el 2018 corrió en Shanghái el maratón en casi 2 horas y 15 minutos. ¿Cómo puede ser que alguien que vino tan fuerte se quedara en nada? Al final, es muy sencillo de explicar. Dennis Quimeto forzó la máquina de una manera súper exagerada.